He creído olvidar El pasado yo aún lo he encontrado En tus ojos de amor Ese fuego que vive en mi alma Y no logra apagar y ser He creído olvidar El pasado yo aún lo he encontrado En tus ojos de amor Ese fuego que vive en mi alma Y no logra apagar y ser He creído olvidar Que te rompe un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado En tu corazón Desde aquel día inesperado Que te rompe un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado En tu corazón Dime qué es lo que ha pasado Porque te ha robado a mi corazón Que dejaste beber el veneno Desde luego amor Dime qué es lo que ha pasado Porque te ha robado a mi corazón Que dejaste beber el veneno Desde luego amor Desde aquel día inesperado Que te rompe un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado Y mi amor sigue encarcelado En tu corazón Desde aquel día inesperado Que te rompe un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado En tu corazón Que te rompe un beso de amor Que te rompe un beso de amor Desde aquel día inesperado Desde aquel día inesperado Que te rompe un beso de amor Y mi amor sigue encarcelado Y mi amor sigue encarcelado En tu corazón Dime qué es lo que ha pasado Porque te ha robado a mi corazón Que dejaste beber el veneno Desde luego amor Desde aquel día inesperado Dime qué es lo que ha pasado Porque te ha robado a mi corazón Y mi amor sigue encarcelado 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 Claro que sí, seguimos, seguimos Este tema Este tema ¿Dónde estás? Yo no te encuentro, amor ¿Dónde es mi ilusión? Hasta ayer tú te va bien, vida ¿Dónde estás, amor? Ay, ¿dónde estás? Como el agua, como el aire, tú Tienes que existir Nada quiero como a ti, vida ¿Dónde estás, amor? Ay, ¿dónde estás? Ay, ¿dónde estás? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.